BANCO REPÚBLICA Presenta Banco República Viví este carnaval soñado con los beneficios de tu banco Muy bien, es momento de Nelson Burgos ¿Cómo lo dijo? ¿No me gustó? Con una pausa en el medio, ¿no? Sí, exactamente La verdad que me gustó Buenas noches para todos en casa Bueno, hablemos de carnaval, se terminó la espera, ¿no? Se terminó la espera mañana La avenida 18 de julio Se desarrollará lo que será la presentación en sociedad De cada uno de los conjuntos que participan en el próximo concurso oficial de agrupaciones Pero también el carnaval Y también puntualmente el desfile Tiene algunas particularidades especiales en el día de mañana Por ejemplo, va a empezar más temprano 20 horas está previsto el desfile El comienzo del desfile Con la comparsa valores, ¿verdad? Pero que obviamente, allí tenemos imágenes del 18 de julio De archivos que son realmente... Es el lugar, el estadio realmente, ¿no? Para mañana desarrollar una fiesta realmente sin igual La fiesta artística más importante que tiene nuestro país Les decía que comenzaba Valores a las 20 horas Pero antes de eso, hay unos detalles interesantísimos Como siempre va a actuar Van a estar presentándose Quienes, a ver, abren el concurso Pasacalles, los conjuntos fuera de concurso Ejemplo, Bafo da Onza, La Decana, Géminis Previo a lo que será el desfile oficial del carnaval Una particularidad, ustedes saben Fue noticia en los últimos días Que Paola Bianco va a estar acompañando a Álvaro Recova En esta nueva modalidad de conducción En el certamen de agrupaciones No es la primera vez Que una pareja de conductores Lo hace en el teatro de verano En el año 1984 Silvia Novarese Actriz reconocida Talentosa nuestra Y Juan Ángel Sánchez Hoy, ya radicado hace muchos años en España Un tremendo cantante Era interente en aquellos años de Uruguay Show Juan Ángel Sánchez Bueno, Juan Ángel Sánchez Y Silvia Novarese En una sesión muy particular que se dio El bollero, emblemático conductor del teatro de verano Estuvo animando la Expo Carnaval Que estaba, donde está ahora, Tres Cruces ¿Verdad? Allí, el bollero animaba Que ese era propietario Además, Enrique Esper De ese escenario Entonces, en el teatro de verano Estuvo Juan Ángel Sánchez Y Silvia Novarese O sea que va a ser la segunda vez Que una pareja de conductores Va a estar Le deseamos, obviamente Lo mejor A Paola Bianco No tenemos duda Que va a brillar Como siempre Acompañada de ese enorme conductor Que tiene el Carnaval Desde hace muchos años Como es Álvaro Recova También, previo Al desfile de valores Va a estar la comparsa inclusiva Valelé A propósito, perdón Paola y Álvaro Van a desfilar En un descapotable Sí, sí, sí Una cachila Del año 30 Mirá, Alvarito Sí, señor Propiedad del señor Alfredo Javier Presidente de la Expo Van a desfilar Seguramente Saludando A todo el público Presente en el desfile Al estilo reina de Carnaval Exactamente Exactamente Acá no hay más reinas En Montevideo No, acá no En Montevideo no hay más En Montevideo En algún lugar En todo el país En casi todo el país En algún lugar Comienza con valores A las 20 Y como decíamos ayer Va a estar cerrado Por la Osa Rafaela Que va a ser quien Va a inaugurar El concurso de agrupaciones Aproximadamente A la 1 de la mañana La modalidad Va a ser primero Algunas murgas Después Van a venir Los parodistas Nuevamente murgas Después humoristas Nuevamente murgas Revistas Y seguramente Lugolos Que Lugolos Van a ser Antes de los parodistas Los primeros que van a estar Esa modalidad Que está bien De no desfilar Todas las categorías Sobre todo las murgas Que son muchas Todas juntas Me parece una buena Disposición esa Comentarles que como siempre Va a haber una actuación En el final del desfile Allí en Plaza Cagancha Que va a ir desde La Plaza Independencia A Plaza Cagancha ¿Es obligatorio? ¿En eso sube el que quiere? No, no Tienen que subir todos Si no suben todos Suben todos Y tienen un Este año también le bajaron Lo que significa El tiempo De trayectoria El año pasado Eran 40 minutos Que tenían para comenzar Para finalizar el desfile ¿Bien? 40 minutos Este año Son 35 minutos Lo máximo que pueden durar Los conjuntos en desfilar Y llegar a Plaza Cagancha Eso es el entorno No se puede distrar Ni un segundo ¿Cómo? No, y lo que va a significar Rosario Para tu trabajo Va a ser bravo Si, nosotros estamos ahí Vamos a estar Ya tenemos muchos desfiles encima Pero es un trabajo agitado Pero mucho más dinámico Y mucho más También a veces complejo Son las llamadas ¿No? Ese es el El desfile totalmente Es decir Que requiere mucho más concentración En lo que se refiere A la dinámica En Islas de Flores Sobre todo por el espacio ¿Verdad? Así que bueno A la una de la mañana Está previsto De que finalice Aproximadamente Un desfile Que va a tener 38 participantes Como ustedes ya saben Y que una vez más Enganará Lo que significa La venida 18 de julio Así que mañana Les digo que voy a estar En 18 Mañana estaremos contigo Desde 18 Y hablaremos con alguien Como hacemos siempre A ver que es lo que espera La gente De esta nueva cita Del carnaval montevillano Hasta mañana Y arranca un mes y medio En el que ya avisamos En tu casa Que te esperan A las 3, 4 de la mañana Como siempre La etapa está terminando Dos y media, tres Y después en la liguilla más Tenemos acá Guise Penino Que es compañero de noches Y de móviles de carnaval Y terminamos tarde Terminamos muy tarde No sé lo que ha dicho El profesor En los últimos días Como viene el tiempo Al momento no se pronostican lluvias Viene bien Altas temperaturas La semana que viene Recuerdan que el año pasado Terminó febrero Y terminó carnaval Con la sequía Fue una excepción De las excepciones Exactamente Así que mañana Arranca la fiesta de momo Y eso sí Recordarle que el próximo viernes También tendremos por esta pantalla El desfile De escuelas de samba Nueve Escuelas van a desfilar Porque algunos dicen escuela Otros dicen escuela Nosotros decimos escuela Me parece bien Escuelas de samba Es escuela de samba Eso va a ser el próximo viernes Pero mañana los esperamos Desde la avenida 18 de julio Y los peores son los que dicen Escuela de samba Que no sé de dónde salió En portugueses Escuela de samba también Además Le encajan un do ahí Que no sé de dónde Es una mixtura extraña Porque también vienen Algunos jurados A veces de otro lado Entonces De Porto Alegre Pero que el espectáculo Es realmente Siempre digo yo Brillante Espectacular Desde lo estético Y artístico Es brillante Así que Las felicitaciones A las escuelas de samba Que están todo el año También Trabajando Para una noche O dos o tres En el interior No más Exacto Así que Viva carnaval Lo disfrutaremos Por pantalla de BTV Presentó Banco República Viví este carnaval soñado Con los beneficios De tu banco No más No más Gracias.